Gracias por acompañarnos. Arrancamos el noticiero central aquí por Canal 9 Noticias. 31 grados la temperatura al momento. Se viene el calor, Mercedes. Se viene el calor y muy intenso. Por más de que hoy parece que está agradable el día, la humedad es bastante alta y en los próximos días las extremas van a ser muy altas, sobre todo la máxima. Vamos a ver el pronóstico cómo se presenta en este momento. 17 horas con 9 minutos. 62% de humedad, bastante alta. 31 grados la temperatura. El cielo está completamente despejado. Tenemos viento del sur sureste a 7 kilómetros en la hora. Apenas tenemos viento. La sensación térmica sigue siendo alta a esta hora. 35 grados. Para la noche baja un poquitito. Entre 26 y 29 grados con el cielo nublado. Vamos al pronóstico en los próximos tres días y van a ver de lo que le estábamos hablando. Miren lo que son estas extremas. Para mañana jueves, mínima de 24 grados y máxima de 38 grados. Pero el viernes y el sábado. Mínima de 26 y 27 grados y máxima de 40 y 41 grados. La sensación térmica podría superar entre 2 a 3 grados otra vez para arriba. No vamos a tener lluvias hasta el domingo. Mínima de 26, máxima de 39 grados con el cielo parcialmente despejado. Días realmente muy calurosos. Por eso es que tanto se habla de esta ola de calor. La ola de calor significa temperaturas altas durante varios días. Y eso es lo que va a pasar por lo menos en los próximos cinco días. Vamos a la tabla de cotizaciones. El dólar tuvo un repunte el día de hoy. Cerró en la compra en 7.250. La venta a 7.285 guaraníes. Entre tanto, el euro en la compra cerró en 7.800 en la venta a 8.120. Peso argentino, nueve guaraníes en la compra, 11 en la venta. El real, 1.450 en la compra, la venta a 1.490. Vamos a hablar de este caso que involucra y por el cual se le investiga al ex ministro Arnaldo Yusio porque el Tribunal de Apelaciones se rechazó el recurso presentado por su defensa, por la defensa del procesado, por supuestamente recibir coimas de personas relacionadas al narcotráfico. Y de esta manera daba vía libre para fijar una nueva fecha de audiencia preliminar luego del rechazo de este recurso presentado. La audiencia para el ex ministro del Interior y el ex fiscal antidrogas ya había sido fijada para el pasado 31 de agosto, pero se suspendió por un pedido de reposición de plazo presentado por su defensa, supuestamente porque recién había podido acceder a la acusación fiscal y requería de mayor tiempo para poder interiorizarse en el caso. Una vez fijada la nueva fecha de audiencia, el juzgado de garantías va a poder analizar si es que la causa se eleva o no a juicio oral. Hoy tuvo que haberse realizado la audiencia preliminar para la procesada fiscal Ana Giralda, sin embargo pudo trabar este procedimiento, que es un paso previo al juicio oral, recusando al juez José Agustín del Mas. Además, recordar que la agente del Ministerio Público está acusada por los delitos de extorsión, cohecho pasivo agravado, persecución de inocentes y asociación criminal, junto a dos de sus asistentes y hasta abogados particulares. El fiscal Omar Legal pudo desbaratar un esquema de apriete y extorsión a procesados que encabezaba, según la acusación, la misma fiscal Ana Giralda. Vamos a recordar el caso del joven de 27 años que se recostó por una columna en el Complejo Deportivo Arrayanes en Asunción y murió aparentemente electrocutado porque exalumnos del Colegio Técnico Nacional a donde él iba cuando era joven anunciaron que van a hacer una manifestación, una manifestación pacífica, exigiendo justicia. Esta manifestación se va a realizar el sábado 23 de septiembre, arranca a las 17 horas, van a salir desde la sede de la institución, desde el Colegio Técnico Nacional y van a dirigirse al Complejo Deportivo que está sobre la avenida Mariscal López. De hecho, que este grupo, hablamos de los exalumnos del colegio normalmente, realizan sus torneos en este Complejo Deportivo. El presidente de la Asociación de los Exalumnos del Colegio Técnico Nacional estaba en el Complejo esperando que empiece su partido cuando el joven murió en el lugar. Además, están invitados y van a participar en esta manifestación los familiares y algunos allegados del fallecido. Hablamos del joven Rodolfo Antonio de Jesús Núñez. Ellos ya ayer hicieron una conferencia de prensa, leyeron un comunicado, piden al Ministerio Público que determine si la tragedia realmente fue ocasionada por negligencia de la administración del complejo y, si es así, que se apliquen sanciones que correspondan. Vamos a hablar de gente vinculada al mundo del narcotráfico. A 12 años fueron condenados 5 integrantes de una red de tráfico de drogas liderada en su momento por el conocido como Varón Escurra, Felipe Escurra Rodríguez. El considerado líder de la estructura criminal había logrado escapar de un operativo fiscal policial en Capitambado y se cree que se refugió en territorio brasileño, pero 5 de sus hombres, según la Fiscalía, fueron condenados a 12 años de encierro. Otro condenado por la justicia paraguaya, pero en este caso vamos a hablar de un agente penitenciario porque el Tribunal de Sentencias de Asunción confirmó la pena de 10 años de cárcel para este exfuncionario de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú porque encontraron culpable al hombre de ingresar a esta penitenciaría con droga. Esta droga se encontraba en el momento en el que él quiso ingresar adherida a su cuerpo. El exfuncionario fue acusado por el hecho punible de suministro ilícito de estupefacientes. El exfuncionario fue descubierto cuando introdujo una carga de cocaína que estaba distribuida en dos panes de más de un kilo, inclusive cada uno pegado a su cuerpo, como le decía recién. Se pudo corroborar que esta carga tenía como finalidad su distribución dentro del penal, por lo que el Ministerio Público solicitó que se aplique una pena carcelaria de 12 años. Pero el tribunal finalmente resolvió que sean 10. El 20 de marzo del próximo año, del 2024, se hará el juicio oral y público para Lorenzo González Martínez, quien está acusado de formar parte del grupo criminal que secuestró y luego asesinó a Cecilia Cubas. La fecha fue fijada por el presidente del tribunal que va a juzgar a este hombre. Estamos hablando del magistrado Juan Pablo Mendoza. Según el acta de acusación fiscal, Lorenzo González fue identificado plenamente como integrante del grupo decisor y ejecutor del secuestro y posterior análisis. Recordar que Lorenzo González por muchos años estuvo escondido en Brasil hasta que finalmente, hace poco más de un año, lo detuvieron y lo extraditaron a nuestro país. Aunque usted no lo crea, cada vez hay más casos de COVID nuevamente que se confirman. La Dirección General de Vigilancia de la Salud dio a conocer un nuevo informe en donde se observa un importante aumento en las hospitalizaciones a causa del COVID-19 y sobre todo en la franja etaria de 65 años en adelante. En base a ello, ellos, valga la redundancia, hicieron un llamado a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad para que puedan vacunarse, para que puedan llegar hasta un centro vacunatorio y allí acceder a la vacuna vivalente para estar inmunizados. Se reiteró, la franja etaria que en este momento está teniendo mayores casos de hospitalizaciones a causa del COVID-19 es la de personas con más de 65 años. Atención a esta información, por sobre todo para los que viven en el departamento de Oñéen Pucuy, porque no también para la gente que vive ahí en departamentos vecinos, como Misiones, por ejemplo, es que el IPS, la Fundación Visión, la Municipalidad Pilarense y el Ministerio de Salud van a llevar la segunda jornada de cirugías de cataratas, beneficiando a 90 pacientes, de los cuales 39 son asegurados del IPS. Esta jornada ya empezó el lunes y va hasta el viernes 22 de septiembre del presente año. Cabe destacar que estas cirugías se llevarán a cabo de forma ambulatoria, lo que significa que los pacientes no necesitarán permanecer en el hospital después de la intervención a causa de cataratas. Finalmente, después de mucho trabajo, pudieron identificar un foco de distribución de marihuana en el barrio Roberto L. Petit y también procedieron a la eliminación del mismo porque la disposición de la fiscal, de la abogada Fabiola Molas, es que un hombre de 30 años identificado como Luis Carlos Recalde se ha detenido. Lo vemos en imágenes. Allí al costado lo ha encontrado en la casa. Cuando se estaba realizando esta intervención, se estaba revisando lo que había dentro de este domicilio, encontraron, bien escondido, 351 gramos de marihuana picada. Estaba la marihuana distribuida en 12 paquetes que se piensa después iba a ser vendida en la zona. También se encontró una pistola, teléfonos celulares y otros objetos que podrían haberse cambiado por droga. Pudieron haber reducido otros objetos a cambio de droga. Vamos a ver estas imágenes del circuito cerrado que ocurría en la zona de Itá. Fíjense, en un cruce considerado peligroso por la gente que habita en esta zona del departamento central, en Itá, fíjense, pasa la camioneta y el motociclista agarra ya la parte final, la carrocería, la parte final de la carrocería de la camioneta. Ahora, hay que ver quién fue el imprudente. ¿Quién tiene preferencial en ese lugar, Mercedes? Porque la motocicleta ya le agarra al conductor de la camioneta cuando ya estaba por pasar todo el cruce. Y, a juzgar por las imágenes, venía del lado derecho de la motocicleta. Sí. El tema es que las dos calles parecen de la misma importancia, faltadas sin señalización. La única señalización es que había contramano. Allá parece que hay un cartel de contramano. Porque es de una sola mano la calle. Sí. De allá donde está girando el motociclista. Sí. Bueno, quedó visiblemente adolorido en el suelo. La moto sí, destruida. La moto destruida. Totalmente. Mira cómo voló el casco. Sí. El casco voló, por lo menos, ahí frente al local. Quedó a 15 metros de él. ¿El casco tenía puesto? Sí, tenía puesto, pero aparentemente no estaba prendido. No estaba enganchado. No estaba enganchado. Con la mochila, trabajador de delivery. Parece que sí. Y ahí el conductor le reclama. Baby Pérez le dice. Ahí le asiste. Bueno, también siempre hablábamos de la manera en la que se le tiene que asistir a los accidentados, ¿verdad? Si bien imaginamos que el susto, el nerviosismo, la adrenalina del momento hace que quiera increparlo, hay que tener mucho cuidado porque la lesión puede ser muy grave. Muy grave. Puede tener una lesión en la columna. Sí. De hecho, se nota que está con dolores en la espalda. Sí, totalmente. Esto acontecía en Itá. Vamos a la información internacional. ¿Qué pasaba en la Argentina con este hombre que actuó de una manera sumamente violenta? Miren lo que estaba pasando en este juicio, en la sala, en donde estaba presente inclusive el tribunal, porque un detenido, Hugo Arredondo, atacó con un puñal a la fiscal Claudia Ríos. Esto fue en Mendoza. Sí. La fiscalía acusa al hombre por homicidio. El momento fue captado por estas imágenes de las cámaras de circuitos cerrados que cubren, de hecho, el desarrollo de este juicio en la ciudad de Mendoza, Argentina. La fiscal es la mujer rubia, que está sentada en la mesa, queda a la derecha de la pantalla. Sí. Con muy buen tino, el personal de seguridad, el hombre que vigilaba hacia la dirección en donde se encontraba el acusado, pudo defender a la fiscal. Le tiró gas pimienta. Y finalmente fue reducido por este grupo de seguridad. Y ahora va a ser... ¿Cómo ingresa a la sala con un cuchillo? Ahí está el problema. Evidentemente hubo un problema de revisión ahí. Porque se realizan controles. Claro. Suponemos que hay... ¿Cómo le llaman estos arcos de circuitos de metales? Es más, después sale corriendo. Después sale corriendo de la sala. Y se lo detuvo. Y ahora lo más probable es que lo van a procesar también por tentativa de homicidio. ¿Y por eso está procesado? ¿Por homicidio, no? Por homicidio. Y ahora por tentativa. Doble causa. Doble causa. Bueno, actualmente los robos agatelarios son hasta... A ver, ¿cuánto es Mercedes el...? Diez jornales mínimos. Diez jornales. Ciento y algo mil. Un poco más de un millón de guaraníes. Sí, ciento tres mil guaraníes es el jornal mínimo diario. Sí, ciento tres mil cuatrocientos. Hasta ese monto, un millón tres mil guaraníes, un millón treinta mil guaraníes, es considerado robó agatelario. Pero, ahora el Senado modificó el artículo referido a los robos agatelarios y redujo a quinientos quince mil guaraníes el monto. ¿A la mitad? A la mitad. O sea, cinco jornales. Cinco jornales, sí, exactamente. Quinientos quince mil guaraníes. Ahora el documento pasa a la Cámara de Diputados. Ahora, Mercedes, perfecto. A todos los que cometan, roben un objeto cuyo valor sea de quinientos quince mil guaraníes, la fiscalía tiene que actuar de oficio. Ya no hace falta que la víctima querelle. Lo va a enviar a prisión. ¿Qué vas a hacer con...? O sea, puede ir a prisión por quinientos mil guaraníes. ¿Qué vas a hacer con tus prisiones abarrotadas de reclusos? Y vas a mover toda la estructura del Ministerio Público, todo el aparato del Ministerio Público, por un monto. Yo entiendo. El perjuicio para una persona que se sacrifica para lograrlo es enorme. Pero la verdad es que en las fiscalías, en las diferentes unidades fiscales, la mora es altísima. Miles de casos corresponden a la investigación de un solo agente fiscal. Claro, y porque no es un despropósito, sino porque están sobrepasados. Claro. ¿Y ahora cuántos casos van a tener? Muchos más. Yo creo que más que nada, esta situación apunta a aquellos que se ven afectados en robos domiciliarios. Sí. Porque en cualquier comercio, el producto que se llevan tiene un costo mayor a 500 mil guaraníes. Porque no son tontos. Entran a las farmacias y roban los perfumes caros, no roban los baratos. Entran a las tiendas de celulares y roban los de alta gama. No los baratitos ni los cargadores. Entonces, los robos domiciliarios son donde por lo general lo que se llevan es lo que está en el patio. Se lleva las sillas cable, te lleva la garrafa, te lleva la ropa que está tendida. La escoba. La escoba, el foco. Sí. Bueno, Yolanda Pared, la senadora nacional, habló del tema. En esta ley le estamos agregando el tema de la reincidencia, a los efectos de que el Ministerio Público realmente pueda operar y hacer funcionar el sistema en casos de reincidencia, que hasta ahora también era un vacío legal. Sabemos que este tipo de delitos vagatelarios ha vuelto una costumbre, prácticamente una práctica actual y afecta, quieras o no, por ejemplo, pequeñas despensas en los barrios que hoy en día son afectados por este tipo de delitos. Cuando se tratan de hechos vagatelarios que afecten, por ejemplo, a hospitales, escuelas, lugares de culto, iglesias, realmente el Ministerio Público pueda actuar de oficio. Es una laguna legal que necesariamente deberíamos, tenemos que insertar en lo que significa hoy el Código Penal. ¿Pueda actuar de oficio, pese a que sea de un menor valor de cinco canales? Exactamente. Un menor valor, pero igual el Ministerio Público hoy tiene la facultad de actuar. Hoy hubo una reunión importantísima, sobre todo porque quienes integraban esta mesa de diálogo, los 13 miembros de la bancada de Fuerza Republicana en la Cámara de Diputados y el vicepresidente de la República, Pedro Aliana, bueno, presidente en ejercicio en este momento, porque Santiago Peña está en los Estados Unidos. Están muy preocupados luego de la salida de cuatro exmiembros y ratificaron su interés de acompañar la agenda de gobierno sin dejar de ser críticos. Hay muchas intrigas. Ahora se generó una nueva bancada, ayer nomás estábamos contando, integrada por cuatro diputados del interior del país, que se consideran ahora independientes, pero eventualmente podrían aliarse a una bancada más numerosa en el momento de votar. Por eso la preocupación de estos otros tres miembros de la bancada de Fuerza Republicana en diputados. Quieren evitar más salidas de exmiembros y eventualmente tener la capacidad de votar sin ningún tipo de interés particular. Municipios reivindicando las intervenciones, la transparencia, la honestidad. Esa tiene que ser nuestra conducta y estos compañeros decidieron estar mejor. Yo no entendí bien los argumentos. Escuché mucho cuando hablaban de por qué se retiraban a una bancada independiente. Inclusive hablé personalmente con uno de los colegas que me visitó a la oficina. Pero yo reflexioné y les dije, les dije que creo que se equivocaron políticamente y nada, mantenerse en la disidencia, ser libre pensador, tomar nuestras propias decisiones. Nadie nos va a bajar línea, no nos va a venir ni un mandato, una llamada telefónica a decirnos, Dani Centurión, usted hoy no vote por la intervención porque es nuestro amigote el que está como intendente. Y vamos a ver el comportamiento de sus votos en las próximas sesiones. Vamos a ver las posiciones que vayan asumiendo. Algunos le obnubilan al poder, a algunos les preocupa estar en la llanura y otros se enojan estando en el poder. Entonces, pueden haber esas idas y vueltas y es natural en este proceso coyuntural. Vamos a seguir hablando de la salud pública, puntualmente del Instituto Nacional del Cáncer, INCAN, donde continúan las quejas de los pacientes porque faltan medicamentos y al respecto, habló el doctor Raúl Doria, quien es director, recientemente designado director del INCAN. de la salud pública. El doctor de la salud pública se ha convertido en un sistema de salud pública. El doctor de la salud pública se ha convertido La urgencia Las urgencias para hoy, a mi criterio, son infraestructura, informática y atención al paciente. La infraestructura, como ustedes pueden ver acá en el pasillo, en todo el hospital hay goteras. Lastimosamente este es un hospital que se construyó en el año 1985 y lastimosamente, como dije, no teníamos un contrato de mantenimiento. O sea, teníamos un contrato de mantenimiento, pero la empresa dejó de venir desde hace un año por falta de pago. Los problemas graves de gotera, como se pueden imaginar, empezamos a abordarlo en el quirófano. Y lastimosamente tuvimos un accidente ahí cuando empezamos, el primer día que empezamos a abordar el problema de gotera en el quirófano, hubo un accidente, se rompió un caño. Y ustedes vieron los videos, ¿verdad? Afortunadamente el staff médico y de enfermera actuó de una forma elogiable. Para mí el segundo punto más crítico es la atención al cliente. Nosotros acá, lastimosamente los pacientes están viniendo una semana antes para tomar turnos. Y de ahí toman su turno y vienen en la fecha que tomó su turno, vienen acá, se ponen en fila para ser atendidos por el médico, esperan horas. Porque todos vienen, o sea, si uno le saca el turno martes, el primero que llega es atendido y se le va atendiendo así por llegada, ¿verdad? Y bueno, uno puede esperar horas para verle al paciente. Y eso todo porque no tenemos un call center. Entonces mi prioridad es poner un call center. Tenemos ya viendo un call center de cinco líneas, que haya suficientemente gente atendiendo todas las llamadas que vienen al INCAM. Cuando empecé hace tres semanas, teníamos una lista de media docena de medicamentos que faltaban, de los cuales realmente diez dependían del gerenciamiento del INCAM. Hoy, por hoy, ya están solucionados todos ellos. Hay dos medicamentos que no dependen de la gerencia del INCAM. Uno que no se consigue, que, entre paréntesis, hoy ya recibimos un lote que vino de afuera. Y el otro ya depende de una licitación del ministerio, ¿verdad? O sea, esa licitación está en curso y va a tardar varias semanas para que salga. ¿Qué está pasando en el hospital psiquiátrico? ¿Cuánto tiempo hace que la situación extrema se viene arrastrando? Y la manera infrahumana en la que se encuentran los pacientes, según denuncian, inclusive otros y también familiares, se le está dando el tratamiento correspondiente. El trato que se le está dando es el indicado. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados ya anunció que va a tomar acción. Bueno, ellos van a hacer un seguimiento a estas denuncias de supuestas torturas, supuestos casos de abuso sexual, inclusive dentro del hospital psiquiátrico del Paraguay. Y el Ministerio de Salud también anunció que va a intervenir este nosocomio para investigar qué es lo que está pasando, cuál es el manejo real que se está teniendo con los pacientes. Mercedes, vamos a seguir hablando de todas estas denuncias que vienen apareciendo acerca del tratamiento que se le da a los pacientes del hospital psiquiátrico. Y está en línea con nosotros la mamá de una persona que estuvo internada en el hospital psiquiátrico. No vamos a dar nombre de la señora, ni mucho menos del paciente, pero queremos escuchar la experiencia que vivió. ¿Cómo está señora? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cuándo le retiró usted, no sé si es su hija, su hijo a su paciente del hospital psiquiátrico? Hijo. ¿Hijo? Sí, hijo. Sí. ¿Cuándo le retiró señora? Y la verdad que hoy me voy a retirarle. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí su hijo? Esta vuelta mi hijo estuvo 22 días. ¿Y qué encontró, cómo lo encontró, qué pudo ver del hospital psiquiátrico? Y en realidad estos días, mi hijo es paciente de hace años ahí. Anteriormente nos dejaban visitarle a nuestro paciente. Día de por medio, estos últimos días, ahora que volvimos, tenemos que esperar que las doctoras nos llamen para asistirle a nuestro paciente. No nos dejan llevarle alimento ni ropa. Es una cosa muy triste, en realidad, lo que pasan los familiares. Yo como mamá estoy muy dolida por todo esto que está pasando ahora. Usted dice, esta vez estuvo 22 días. O sea, que estuvo en reiteradas ocasiones a lo largo de estos años, entrando y saliendo, haciéndose la terapia. ¿Él le cuenta algo, le dice algo? ¿Qué se vive ahí adentro? Y la verdad que anteriormente, por falta, es lo que más se quejaba, que no le daban agua, se quejaba que tenía dolores, que nadie le hace caso. O sea, tipo, le tienen ahí, tipo, la deriva. Como un, yo le estaba diciendo a mi conocido, es como un jardín botánico que vos te vas y le dejas, como un animal le tienen, sinceramente, a los pacientes. Él estaba internado en una sala, esa sala era común, era privada. ¿Cuáles eran las condiciones de esa sala? Una sala aguda. Una sala de agudos. De agudos. ¿Qué significa eso? ¿Que él está aislado prácticamente? No, está con una población, con los crónicos. Mi hijo tiene esquizofrenia. Ajá. Y esto último, ahora, por ejemplo, esta vuelta que estuvo mi hijo, ahora veo también que el gobierno le lleva a ella a los adictos y están todos entreverados. Ah, mira. Pero a lo largo de estos años he visto cosas muy, muy inhumanas. Las jaulas sí existen, están en el fondo. Es un lugar totalmente, es zoológico. Es como tenerle a un animal ahí totalmente enrejado, desnudo. He visto personas desnudas ahí. Ojalá que puedan intervenir y mostrar la realidad de ahí. Y yo, ahora, como mamá, cuando mi hijo tenga su crisis, ya no sé dónde llevarle después de ver todo esto, lo que está pasando. Él está medicado cuando está internado. ¿Tiene una medicación especial? ¿Ustedes tienen que comprar eso? No, no. Eso no. Nunca compramos. Pero cuando su hijo, las veces que salía del psiquiátrico, ¿usted notaba algo en su físico, alguna lesión, algún moretón, alguna magulladura? En realidad, gracias a Dios, nunca he visto en mi hijo, pero sí los demás pacientes siempre estaban golpeados y decían que entre ellos se pelean. Es la realidad. A los parientes no nos dejan entrar, hasta cierto punto nomás nos dejan entrar, ver la realidad, pero es una cosa muy inhumana lo que se ve ahí. Sinceramente, tenés que tener un corazón muy, no sé cómo explicar, de piedra para no sentir lo que... Yo a veces, en todos los años que voy, no dejo de llorar cuando entro ahí. Recién veíamos la imagen de un joven siendo tratado, tratado entre comillas, ¿verdad? Porque prácticamente estaba dentro de una jaula. Un calabozo. Como un calabozo, exactamente, con una colchonetita finita, prácticamente en el piso estaba durmiendo. A mi hijo le tocó, le llevaron a tener así también. Le posan, le meten dentro de la jaula, le atan a los pacientes. No, no le atan, pero le tiran, ahí no tiene colchón. Yo una vez le pregunté, ¿por qué no le dan colchón? Porque supuestamente ellos agarran el colchón, rompen y se quieren tragar, todas esas cosas, dicen. Bueno, ¿usted logró hablar en algún momento con algún otro médico, enfermero, licenciado, algún trabajador que le pueda contar más datos de cómo estaba su hijo adentro? Porque al no tener información es desesperante también. La primera vez que mi hijo fue internado, que ya no recuerde qué año fue, un propio licenciado de alguien me había dicho que yo no tenía posibilidad de llevarle a otro lado a mi hijo, porque se iba a pasar muchas cosas por él, que supuestamente entre ellos se violan, se pegan. Ahora en la sala de agudos, sinceramente se nota, anteriormente había como un portón grande que vos no veías nada, lo que pasaba adentro. Se escuchaba gritos, se escuchaba llanto, era desesperante. ¿Cuánto le sale a usted tratar a su hijo en otro hospital que no sea el hospital? La verdad que en ese momento habíamos averiguado y nos pidió, no recuerdo bien, pero era 4 a 5 millones con los medicamentos y es algo demasiado costoso ya para nosotros. ¿Mensual eso? Mensual. ¿Y cuando su hijo no está internado, retira los medicamentos del lugar? Sí, 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 eso sí, no hay problema, no da los medicamentos, nunca he comprado. Bueno señora, gracias por compartir con nosotros su testimonio. Sí, sí. Bueno, qué barra, ¿no? Y sabes que también es muy triste Aníbal, que aunque eso no esté bien, es la realidad. Se duda siempre de la versión de aquel que tiene trastornos mentales. Sí. Entonces, el que está internado sale y cuenta lo que vive y lo primero que se hace es dudar de su versión. Claro, se menoscaba su versión. Por su condición lastimosamente. Sí. Entonces estas investigaciones o nunca empiezan o nunca terminan. Tal cual. Bueno, una mujer se encadenó frente al Ministerio de Educación y Ciencias. ¿Para qué? Para exigir el cumplimiento de resoluciones judiciales que según dijo esta mujer, benefician a su hijo. Porque alega ella que su hijo fue discriminado y maltratado en la escuela. A esta mujer se unieron otras mamás que dicen, que aseguran que sus hijos pasan por la misma situación en otras instituciones educativas y en consecuencia reclaman que el Ministerio de Educación intervenga ante estas denuncias. María Elena Pereira, principal denunciante contra el directivo de la escuela básica Chaco Paraguayo, dice que ella tuvo problemas con la directora y que la misma se tomó con su hijo, que tiene discapacidad motriz. Otras dos madres del colegio exacto y dijeron que su hijo también sufrieron persecución y malos tratos sin que hasta ahora haya intervenido la cartera de Educación y Ciencias. La medida de protesta viene a raíz de que agotamos instancias administrativas y judiciales para hacer valer el derecho de nuestros hijos, de mi hijo en particular, a la educación. Mi hijo es un niño que ha sido perseguido, que ha sido hostigado, que ha sido víctima de violencia psicológica por parte de la encargada de despacho de la institución a donde acudía. ¿Y cuál es el motivo de la persecución? Las denuncias de supuestos hechos de corrupción que he hecho contra ella el año pasado. ¿Qué tipo de denuncias? Denuncias por el supuesto robo de la leche, por la supuesta manipulación de la merienda escolar, del almuerzo escolar. ¿Cuál es la institución? ¿Dónde está Asunción? Escuela Básica 221 Chaco Paraguayo. ¿Está aquí en Asunción? Es de Capital, es de aquí de Asunción. ¿Y la otra institución donde son madres? Contando un poco en un video la historia de nuestro hijo, nosotros nos encontramos con la señora y vimos que en varias escuelas de la zona de Capital sucede lo mismo. O sea, es como un patrón que van siguiendo las encargadas y directoras de las escuelas de Capital que están atornilladas a su silla y que en este periodo no han sido removidas, pero por ningún motivo. Hoy nos dicen acudan a hacer su denuncia, hacemos la denuncia, llevamos nuestras pruebas y no nos dan solución. Prácticamente hace 8 o 9 meses tenemos así como explicó la señora, hablamos, nos entrevistamos con el señor Juan Manuel Arce, que está en asesoría legal. Le llevamos videos, audios, notas, notas en la fiscalía de Nazaret. Se intenta desestimar la causa diciendo que no hay una figura penal, ¿verdad? Entonces, estamos moviendo las medidas drásticas ya en este caso para que ellos actúen como cabeza de un ministerio y nos den la solución. Porque no puede ser que nosotros tengamos que quitarle o que le llevamos a nuestros hijos a otra institución. Y esas personas que están incumpliendo sus funciones no sean castigados o sancionados por eso. Extrema violencia la de un joven de solamente 20 años que, según los que lo conocen, dicen que tiene antecedentes por hurto, también por otros delitos. Sería un joven usuario de drogas. Pero lo grave de esta situación, más grave, es que él amenaza a la abuela. Agentes de la comisaría Quinta lograron detener, luego de haber amenazado a su abuela, a una mujer de 55 años, a la señora Francisca. Ella dice que su nieto, la amenaza de muerte, le dice que le va a degollar, que va a quemar la casa, que ella va a estar dentro de la casa cuando queme la propiedad. Una situación bastante grave la que se vive en el barrio Santa Rosa Mística, o en el barrio Rosa Mística de la ciudad de Hernandarias, con este joven que amenaza a la abuela. En la comisaría fue hecho una denuncia víctima de violencia de una persona. Se trata de una persona mayor de edad y el supuesto autor sería un nieto. El personal interviniente directamente se trasladó hasta el lugar y se tuvo la aprehensión del mismo. El mismo es adicto a algún tipo de droga, porque es la manifestación de la abuela. También el mismo posee antecedentes, por supuesto, hechos de hurto agravado año 2022. Esta persona estaba amenazando a la abuela constantemente. Exactamente. Este ya tiene una denuncia hecha en esta dependencia, entonces ya se tenía al pedido de la víctima. En fecha de ayer nuevamente se acercó la casa de la abuela y el personal interviniente de forma inmediata tuvo la aprehensión y la comunicación. El ministerio público ahora ya está puesto a disposición. Comisario, se habla de que incluso intentó degollar a su abuela. ¿Esos datos maneja la policía? Sí, la manifestación de la víctima es lo que se pudo obtener, que el mismo amenaza en forma verbal que podrían acceder a un hecho de utilización de armas blancas. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar del Instituto de Previsión Social Mercedes, porque Vicente Bataglia, el anterior presidente de la previsional, finalmente decidió ponerse a disposición de la fiscalía a través de sus dos abogados, Arturo Daniel, como así también Andrés Casati. Presentaron un escrito y recordar que Vicente Bataglia y sus consejeros tienen dos denuncias que actualmente siguen siendo analizadas por el ministerio público para abrir o no una causa. Fíjense, secretaría, esta es una nota interna para la Secretaría del Consejo de Administración. ¿Del 11 de septiembre? Sí, sí. El 11 de septiembre se había terminado el trabajo y se presentó ayer y tuvo entrada en el Consejo de Administración. Bueno, dice, aprobación de la solicitud peticionada por la Gerencia Administrativa y Financiera a fin de presentar su informe en atención a las publicaciones realizadas en los diferentes medios de prensa en el marco del informe final presentado por la Contraloría General de la República. Vayamos a la página 2, Derlis. A ver, Mercedes, si recuerdas, ¿cuáles eran los puntos, por ejemplo, que le cuestionaron? Ahí está, en el A. Esta lube negrita. Informar, dice, sobre la detección de aproximadamente... Esto se había... Contraloría había denunciado esto. Sí. Que no se sabía de 9.355 bienes del IPS. Propiedades en su mayoría. Sin paradero. Sí. No, implementos médicos, de todo. Sí. Bueno, ¿y qué dice al final? En el último párrafo, que está bien abajo, dice, con el nuevo informe remitido por el Departamento de Patrimonio, los faltantes ascendieron a 11.095 bienes. Desde 9.355 pasamos a 11.095 bienes faltantes. Cada vez son más. Acá, punto a favor de la Contraloría. No sé si están puntos a favor, ¿verdad? Porque, de hecho, ahí le dice, en una parte, suponemos que la Contraloría ha realizado el filtrado de la información Excel y listado de los bienes de uso en estado faltante. Y, pero, ¿y cómo se hace ese filtrado? Se constata. O sea, ¿está acá en la fila? ¿Dónde está? Ah, está acá. Bueno, acá está el lente. Bueno, sí, el lente está. Bueno. Vayamos a la siguiente hoja. Siguiente página. 350 páginas tienen informe. Ah. Vamos a leer todo. Vamos a leer todo. Y sí, nos da el tiempo. La Contraloría detectó más de un billón de guaraníes en pagos a proveedores sin documentaciones respaldatorias correspondientes. ¿Se acuerdan de ustedes? Eso era lo que más llamaba la atención. Cuando nos asombramos todos y prácticamente nos caíamos de espaldas. Sí. Bueno, vayamos avanzando para que vean ustedes. Y sí, porque nos llamaba la atención. A ver, a ver, a ver. No, no, no. Un poquito más arriba. Nos llamaba la atención, Aníbal, porque meses antes, ¿cuánto eran? 15 camiones de documentos se habían ido. Penúltimo párrafo. Bueno, sobre este punto, es importante destacar que la detección de más de un billón de guaraníes sin documentos de respaldo no es sobre pagos a proveedores. Es sobre saldos pendientes de pago a proveedores. O sea, que todavía no se hicieron los pagos. Claro. Yo te reclamo, pero ¿ustedes qué decís? ¿Dónde está tu documento respaldatorio? No, obviamente que no se tiene el documento porque el pago no se realizó. Claro. Bueno. Otro más, el tema de los combustibles, Mercedes. ¿Te acordás? Sí. Bueno, otro punto. Irregularidades en el uso de los vales de combustibles. La Contraloría señala el uso sin respaldo documental por un valor de 1.157 millones de guaraníes. Recuerdan, incluso el Contralor dijo que en un solo día, un solo funcionario cargó combustible por 1.059 millones de guaraníes. ¿Y qué es lo que le dice? Dice ahí abajo, un solo funcionario pudo haber realizado cargas de combustible a varios móviles pertenecientes al Departamento de Transporte. Claro, ahí está. Sí. Porque dado que ha sido designado por la Circular 02 del 2020 para tal efecto. Sí. O sea, lo que le dice es que cargó combustible en varios vehículos del Departamento de Transporte. Y hay un dato más, abajo. A ver, ahí está. Pero último. En los antecedentes adjuntos a la nota referida se visualiza en la planilla diaria de flota Petropar, remitida por la Dirección de Servicios Administrativos, el detalle de cargas de combustibles desde enero del 2022 a abril del 2023. O sea, que sí se tiene la documentación entonces. Totalizando las mismas en 1.059 millones de guaraníes realizados por Benicio Daniel Guizamón Cañete. A ese le apuntábamos a Benicio Daniel Guizamón Cañete de que en un solo día cargó 1.059 millones de guaraníes en combustibles. Un antiguo funcionario de IPS. Y acá, según la auditoría interna, ese monto se cargó desde enero del 2022 a abril del 2023 en distintos vehículos del Departamento de Transporte. O sea, no fue en un solo día. No fue en un solo día. Bueno, algunos detalles del informe de auditoría. Esta es una auditoría que hace el nuevo grupo... El nuevo consejo. El nuevo consejo sobre la gestión anterior. Claro. Por pedido de Jorge Brites y sus demás consejeros. Cargó el... Hola a todos. En este segmento de Hablemos de Leyes abarcaremos los subsidios por permiso de maternidad. El subsidio es el pago que realiza el Instituto de Previsión Social, IPS, a las trabajadoras. Este subsidio equivale al 100% de la remuneración que cobran las trabajadoras al momento del parto. En Paraguay, la institución responsable de cubrir el pago de este subsidio por maternidad, como lo dije anteriormente, es el Instituto de Previsión Social, salvo que el empleador no se encuentre al día con los aportes. En este caso, es el empleador el que va a hacerse cargo del pago correspondiente por las 18 semanas de permiso de maternidad, que equivalen a 126 días. Para que el Instituto de Previsión Social se haga cargo del 100% del pago del subsidio de permiso por maternidad, se deben cumplir ciertos requisitos. Primero, estar al día con los aportes. Y segundo, que la trabajadora tenga por lo menos 4 meses de antigüedad de inscripta en el IPS y 6 semanas de uso efectivo del mismo. Para el pago del subsidio por reposo de maternidad que debe realizar el IPS, es necesario que tengas en cuenta estos requisitos. Certificado de reposo. Formulario de solicitud de pago de subsidio. Cédula de identidad vigente de la asegurada fotocopia simple. Original o fotocopia auténtica del certificado de nacimiento y del certificado de nacido vivo. En caso de que el trámite no lo puedas hacer por vos misma, necesitas que una persona vaya en tu lugar. Esa persona debe estar debidamente autorizada por escrito y ese escrito debe estar certificado por escribanía. Con esta documentación debe ir también tu cédula como asegurada y también cédula de la persona autorizada. Para el cobro de reposo por maternidad, debes ir personalmente al Banco Nacional de Fomento con dos fotocopias de cédula. Gracias por ver el video. Un artista, guitarrista, cantante, quien perdió su guitarra. Nada más y nada menos que una parte de su ser prácticamente porque hablamos de un instrumento muy especial. Nino Rodríguez. Edgar Nino Rodríguez, gracias por recibirnos. Queremos hablar un poquito más acerca de esta guitarra y qué fue lo que pasó. Buenas tardes, Jorge, a la audiencia, a Mercedes. Gracias por el espacio. Antes que nada, sí, así como decías, la inseguridad y un poco los robos que actualmente tenemos. Me tocó el sábado 16 a la noche en la ciudad de Areguá, donde fui a cantar en una boda de un familiar. Fui a hacer un trabajo musical y al salir nada más de la parroquia de Areguá, en un local comercial, a los pocos minutos que bajé del vehículo ya me rompieron el vidrio del vehículo. Subtrajeron mi guitarra, que estaba en un estuche negro. Si puedo hablar de las características, por ahí sí la gente. Estoy haciendo una mini campaña para recuperar mi instrumento, porque así como bien decía Jorge, es casi, los artistas siempre le tenemos, aparte del esfuerzo de conseguir un buen instrumento, de adquirir, de ahorrar, de cuidar tu instrumento, bueno, es lamentable que se me haya robado y una semana nada más de una presentación, porque soy cantautor, también un poco mi arte baso en escribir mis músicas. Y bueno, esa noche sustrajeron, rompieron el vidrio, llevaron un bolsón que tenía allí y mi guitarra con el estuche y con todo lo que había adentro, mis discos, tenía también un colgante, tenía un tiplador y bueno, una guitarra que adquirí no menos de seis meses y que inclusive para mi concierto, que es el próximo viernes, lo estaba poniendo a punto. Y bueno, fue toda una sorpresa para nosotros, porque ese lugar había sido, estaba, para mi sorpresa, no sabía que en ese lugar estaban rondando los tortoleros, los famosos tortoleros son los que me, fui víctima de ellos, sí. ¿En las características de esta guitarra? Porque no es una guitarra cualquiera, digamos, por allí si es que la gente quiere también ayudarte y colaborar de alguna manera a ubicar este instrumento. Así mismo, la guitarra es una guitarra marca Yamaha, es con ecualizador, o sea, eso se puede enchufar, tiene tres botones, también tengo las imágenes, estoy como dije haciendo un afiche, donde tiene tres botones esta guitarra, donde se puede, no sé si se alcanza a ver, son tres botones que se pueden, o sea, son tres botones pulsadores que tiene, que permiten ecualizar la guitarra. Es una guitarra de concierto, una guitarra linda que iba en un estuche negro rígido, marca Stag, que es el estuche rígido. Vamos a mostrar de vuelta la foto. Y es una guitarra clásica, una guitarra tradicional, pero sí es una guitarra de concierto, que como decía, adquirí con mucho esfuerzo, y ojalá que aparezca, porque yo creo que la gente también no tiene que ser cómplice, digamos, de este tipo de hechos. A veces se les ofrece a un precio módico, se les ofrece, como se dice, por la calle, a un precio cualquiera, y que la gente no compre, digamos, menos un instrumento, a veces ofrecen celulares, en este caso un instrumento lindo, un instrumento que en este caso aprecio tanto, digamos, no sería bueno. Así que pido a la ciudadanía si puede también ayudar, por supuesto. Voy a mostrar nuevamente las características ahí, si con el compañero Florentín, Eduardo Florentín, también puede hacerle un poquito de zoom. Igual allí la producción creo que tiene también las fotografías, para que la gente también pueda de alguna manera ubicar, poder captar qué tipo de guitarra es. Ahí van a ver una guitarra Yamaha, ya lo había dicho, a color mostaza, con esos tres agujeritos, tres agujeritos que ustedes... Sí, son tres botones en realidad, la guitarra tiene unos ecualizadores, que lo que hacen es darle efecto a la guitarra, cuando uno enchufa y puede amplificar, y es en este modelo de guitarra, es muy característico porque son tres pulsadores, otros tienen como otros volúmenes, digamos, en este caso son tres ecualizadores, y es así como decía, color mostaza, clásica, cuerda nylon, y va en su estuche muy, muy bien cuidado, un estuche rigido, duro, que acá se puede ver también el modelo del estuche, parece como una maleta, digamos, ¿verdad? Está, está, con dos G. ¿Y qué piensas hacer ahora para tu evento, que es el próximo viernes ya? ¿Cómo vas a hacer? ¿Tenés otra guitarra? ¿Vas a improvisar? ¿En caso de que por lo menos no pueda recuperar? Así es, tengo la esperanza de recuperar, porque uno siempre, como decías, tiene la esperanza de... Y estoy haciendo mucho ruido en las redes, agradezco por eso el espacio nuevamente. Sí, estoy hablando con colegas también que se solidarizaron conmigo, me están ofreciendo prestar la guitarra para este concierto que va a ser en... En que el CCPA me presta su teatro para poder hacer este lanzamiento, mi segundo álbum con músicas propias. Y claro, mi guitarra es mi instrumento principal, ¿verdad? Por más que vaya a estar acompañado de músicos, es obviamente que mi guitarra es... Y uno se acostumbra a su instrumento también, así que sí, voy a estar... Ya tengo un colega que me ofreció prestar su guitarra también. Y por supuesto, también estoy... Aún estoy esperanzado de que la guitarra vuelva, ¿verdad? Yo creo que es posible porque, como decía, es un instrumento que no es fácil de comercializar si la gente también no colabora en comprar un instrumento ajeno, ¿verdad? Por último, ¿cómo la gente puede contactar contigo en las redes? Por ejemplo, si tiene algún dato, alguna... Sí, Jorge, en las redes estoy como arroba Nino Rodríguez Pura Gei, en música guaraní, Nino Rodríguez Pura Gei, sea para mi Instagram, para el Facebook. También, si saben de algún dato, estoy ofreciendo una recompensa, digamos, algo que las personas que me den algún dato del paradero, porque hubo testigos que vieron a gente que bajó con una maleta, por ejemplo. Esa noche del sábado salí a recorrer, ¿verdad?, con mis familiares, y hubieron gente que me dijeron que vieron a gente ir con una maleta. O sea, sé que hay gente que puede tener información y con mucha... En el anonimato, obviamente, voy a poder a través de las redes. Y la policía también dice mis denuncias. Y el número de teléfono, sí puedo dar también, que es el 0991-204084. El 0991-204084. Entonces, ahí me envían un mensaje y, por supuesto, yo me pongo en contacto, como decía, y agradecer la colaboración de la gente también. Muchas gracias, Edgar. Y ojalá, sinceramente, que la ciudadanía también se solidarice con nuestro artista, que el próximo 29 tiene su concierto. Y para ese concierto necesita, obviamente, este importante instrumento para poder estar allí delictando con su música a todos los presentes. Así que, ya saben el número de teléfono, cualquier información, datos que tengan acerca de esta guitarra, pueden contactar directamente con la víctima al número ya mencionado. Gracias, Jorge. Esta historia te pone la piel de gallina, porque una mujer dice haber parido un bebé muerto y no supo qué hacer, estaba desesperada. Lo primero que se le vino a la mente es poner al bebé en el congelador. Ya el cuerpo sin vida del bebé compartía el congelador con otros alimentos, con otros elementos que estaban en ese mismo congelador. Se trataría de un caso de felicidio que se registró en Villanueva Asunción, en la compañía Tarumandú de Luque. Según los investigadores, dicen que el bebé habría nacido sin vida y ella tomó esta drástica decisión. Bueno, este recién nacido es de término, lo cual indica que es entre las 38 a 42 semanas. Eso lo hicimos macroscópicamente. Al examinar el cuerpo visualmente, por las biometrías que se hacen del cráneo, del cuerpo, del tórax, se llega a la conclusión que es a término, o de término. Al examen físico no presentaban ninguna lesión externa, lo cual indica que se había golpeado, que le echaron, que le estrangularon. No había ese tipo de evidencia. Al realizar la apertura de las tres cavidades, a nivel cerebral, torácico y abdominal, se sacó muestras de la parte cerebral, si hubo hipoxia, si hubo asfixia. Se revisó todos los órganos internos, estaban todos completos. No había ningún tipo de mala formación, de malformación de órganos. El corazón estaba íntegro, el hígado, todo estaba correspondiente a su edad gestacional. Nosotros podemos, lo que es la parte, como escuché que dijeron, de ADN, se extrajo muestras de parte ósea, de la parte ósea femoral, para su posterior estudio de ADN y determinar, la afiliación, determinar quién es el padre. ¿Se podría decir si él nació vivo, muerto, cómo llegó a la congeladora, todo eso? Con la prueba de dosimacia, que se realiza con, se realiza el órgano pulmonar, cuando el órgano flota, indica que sí respiró al nacer. En este caso, yo positivo, la prueba hidrostática era que sí respiró al nacer. ¿Habrá que esperar esos exámenes más precisos para tener la causa exacta de muerte de la criatura? La causa de muerte que nosotros pudimos determinar con la patóloga es abandono. Abandono porque el resenación necesita un cuidado maternal, calor, alimento. A nivel metabólico, hormonal, tiene ciertos tipos de necesidades, ya que va a la parte exterior, ¿verdad? Entonces, si no hay ese tipo de apoyo, alimentación, va a fallecer. Pero causa directa, externa, no tenía ninguna señal. Más que una muerte por abandono. Los resultados completos de la autopsia van a ser remitidos al Ministerio Público en 30 días hábiles. O sea, yo tengo un informe parcial ahora, que con eso yo voy a tener que encaminar mi investigación con relación a este hecho, pero no tengo nada conclusivo hasta ahora. Las vecinas mencionaban sobre que el padre la detenía, sería el padre de este bebé, de los otros chicos. ¿Hay informaciones de ustedes ya están al tanto? Eso no podemos determinar sin una prueba de ADN, por ejemplo. Entonces, ahora que iniciamos la investigación, vamos a dirigir todos nuestros medios a fin de determinar esa circunstancia. En este momento, entonces, todavía no se puede hablar de una imputación eventualmente a ninguna persona. Hasta el momento, no. En Fleming. Vamos hasta el sur del país y la manera en la que revisaron la celda, o por lo menos el pabellón en donde se encuentran en su mayoría reclusos que pertenecen al PCC. Esto pasaba en el departamento de Itapúa. Le dimos hoy a la verificación de uno de los pabellones importante de este establecimiento penitenciario. Para nosotros, un operativo exitoso nos acompañó de cerca. Tuvimos el apoyo muy importante de nuestro director. Cocaína, armas blancas y cartuchos son los objetos más incautados durante esta importante requisa que se extendió durante toda la mañana aquí en el penal de Itapúa, específicamente en el pabellón destinado a miembros del primer comando de la capital. Se pudo incautar 240 dosis de cocaína, 80 dosis de marihuana, armas blancas, teléfonos celulares, cargador de armas de fuego, algunos cartuchos. Entonces, damos también la tranquilidad a partir de ahora nuevamente al señor director para que el establecimiento pueda funcionar conforme a lo que las leyes establecen. ¿Comisario, encontraron armamentos? Encontramos cargador, armamentos no, no. Aparte de armas blancas, otro tipo de arma de fuego no. El pabellón corresponde a uno de los pabellones muy importantes, que es el primer comando capital. Es exitoso a los efectos, éxito por un lado porque nos encontraron evidencias relacionadas a armas de fuego u otro tipo. Quiere decir que nuestro director, los compañeros penitenciarios están haciendo una tarea bastante importante. El acompañamiento nuestro y el acompañamiento de ellos mismos, entonces eso nos da la tranquilidad de estar trabajando de manera importante. Es normal en todas las penitenciarias, también los reclusos, por una cuestión de seguridad, entre ellos tratan de ver todo tipo de armas blancas, contundentes, a los efectos de ellos para salvaguardarse a sí mismos. Entonces, no nos sorprende esta situación de encontrar estos tipos de elementos blancos. Eso lo estoy diciendo. A nosotros en particular no nos sorprende de la forma que de repente puedan ingresar. Puedan ingresar. ¿Puedan ingresar? Claro. ¿Cómo hicieron el manejado usted que había armas acá? Bueno, de hecho que siempre se maneja ciertas informaciones afuera, entonces eso es normal que se pueda manejar informaciones sensibles. Justamente a eso viene la verificación, con acompañamiento de las unidades especializadas de la fiscalía, con acompañamiento del director y el personal penitenciario, entonces no se encontró. El tema droga, decía usted cocaína, ¿sorprende un poco o teniendo en cuenta de la manera en que están circulando acá? No es... ¿Tampoco le sorprende? No, no. Tampoco nos sorprende. Vamos a encontrar en los diferentes establecimientos penitenciarios en Paraguay y otros países mucho más importantes que la nuestra. Entonces, no nos sorprende en particular que puedan existir ese tipo de estupefacientes entre los PPLs. Lo sorprendente es que las armas incautadas no son solamente de fabricación casera, sino compradas en comercios. Bueno, vamos a hablar con el fiscal Omar Segovia, a quien le vamos a preguntar en ese detalle de lo que fue este operativo, la mayoría de ellos, en el departamento de Itapúa. En un intento por obtener mayor información fiscal acerca de quienes estarían vinculados al envío de 5.7 toneladas de cocaína que fueron decomisadas en Bélgica. Buenas tardes, Daniel, y a tu compañero o compañera que estén allí. Hicimos hoy siete allanamientos, seis en el departamento de Itapúa y una en la ciudad de Asunción, en el marco de la causa que recién referiste. Y, mira, por el momento el Ministerio Público está reservando la emisión de los nombres de las personas y de las empresas por una cuestión, primero, de estrategia investigativa y, segundo, por una cuestión también legal. Es porque son personas que no están imputadas, sino que investigadas, entonces, a lo respecto de evitar cualquier perjuicio, respecto a su nombre o a alguna cuestión de buena fe, entonces, omitimos. Lo cierto y lo concreto es que en esta causa nosotros ya tenemos a una persona imputada que es el que ofrece una empresa transportadora que haya transportado el contenedor de la empresa que enviaba la carga lícita, en este caso, a Arroz. Y en ese trayecto del retiro de ese contenedor ya cargado con la carga ilícita, vale la redundancia, en el trayecto se habría contaminado con los 5.700 kilos de cocaína. ¿Algún elemento importante se pudo obtener, fiscal? Sí, de hecho que estos procedimientos tenían como fin justamente incautar documentos, instrumentos informáticos como computadoras y aparatos celulares. Todas ellas pudimos acceder a todas ellas y ahora vamos a pasar al siguiente punto, vamos a decirle, evaluar y analizar esas documentaciones y esos instrumentos informáticos que incautamos. Ahora, los investigados, ¿ya hay elementos como para imputar a los que hoy en día siguen siendo investigados todavía? Por eso justamente le referí que no tenemos aún elementos que existen de esos pechos, es por eso que aún no los imputamos. Solamente tenemos hasta la fecha respecto al chofer, es por eso que le habíamos imputado en junio pasado. Tiene prisión preventiva. Y bueno, vamos a continuar con los análisis de lo que incautamos hoy y ahí verificar si ya podemos delincar la responsabilidad de las demás personas inculadas al envío de este cargamento. Ahora, fiscal, un punto. ¿Es cierto que allanaron propiedades pertenecientes a familiares del senador Hernán Rivas o eso se desmintió? Justamente yo por lo menos como fiscalía he referido que dentro de mi línea investigativa no tenemos ningún inmueble que se esté investigando perteneciente a la familia Rivas. Tampoco las personas referidas forman parte de nuestra investigación. Por ende, desconozco de dónde salió esa información. Pero les reitero, nosotros hicimos estos allanamientos de manera puntual que son domicilios declarados ante instituciones públicas por las empresas investigadas y por las personas físicas. Ahora bien, yo desconozco si estas personas que declararon estos homicilios asentaron esos homicilios dentro de la propiedad de los Rivas y que estén arrendando, pero el Ministerio Público no tiene ninguna información veraz de que los inmuebles allanados sean de propiedad de los Rivas y como les referí, no tenemos en nuestra línea investigativa a los Rivas o a sus bienes. Fiscal, esta cocaína fue encontrada en bolsas de arroz de una empresa paraguaya bajo un pedido que fue hasta Bélgica de una empresa que aparentemente desconoce o por lo menos dice que no hizo ese pedido. ¿Existe la posibilidad de que se hayan creado empresas fantasmas para poder hacer esta operación? No, 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 no. Son empresas legalmente constituidas. Son empresas que ya tienen trayectoria tanto la empresa exportadora del arroz, de la carga de arroz, así como la empresa de transporte del contenedor. Porque la empresa transportadora del arroz, que exportó, perdón, el arroz, recontrató los servicios de una empresa de transporte para los contenedores. Y esa empresa de transporte de los contenedores es la que afigura, vamos a decirle, con más elementos, con más suficiencia, como sospechosa de participar en esta contaminación. Ya, tengo entendido incluso que es una empresa de renombre, ¿verdad? Pero bueno, se mantiene eso en reserva. La empresa de renombre es la empresa de antigua data que hace años viene comerciando, vamos a decirlo, estos productos, inclusive exportando al exterior sus productos. Por eso no queremos exponer los nombres para evitar perjudicios, porque se trata de empresas comerciales, que una emisión de información respecto a estos puntos le podría causar perjudicio no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. Es por eso que resguardamos los nombres, señor Aniel. Perfecto. Gracias, fiscal. Muy amable de su parte. Por favor, a la hora. Hasta luego. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de otro tema que preocupa, los camiones con gas. Que siguen varados allí en este mismo punto, al costado de la ruta, no pudieron cruzar todavía. Puerto Pilcomayo. Puerto Pilcomayo, que es frente a Itán Ramada, no pudieron cruzar todavía, no tienen la autorización, no le dan ninguna explicación. Ahí están los compatriotas. Los choferes, que son responsables de sus cargas, no van a abandonar su carga, allí nomás se quedan. Pero ojo con esto, ¿qué está pasando? La situación se va complicando. Ahora piden la presencia de bomberos en la zona. Y este es un documento que le mostramos, que es de la AFIP, que es, digamos, el par de aduanas de Paraguay. La AFIP es la aduana argentina. Dice, en el resguardo Puerto Pilcomayo, hace una cita haciendo las 17 horas, el día 20 de septiembre, el agente que suscribe, la presente por orden, señor jefe de división, deja constancia de cuánto sigue. Habla de Juan Domingo Villalobando y también de Víctor Ramón Rizzo, quienes son conductores. Y fíjense, el motivo de la presencia de los señores se debe a la preocupación por los medios de transporte que se encuentran sobre la ruta, como así también los que se encuentran en esta zona primaria, siendo la mayor de ellas el camión Dominio de Paraguay, la ala matrícula, con la misma mercadería mencionada más arriba, ya que el mismo posee un reloj marcador de presión que identifica 15 libras. ¿Recuerda usted que ayer Guillermo Parra nos decía? Es un peligro que estén varados ahí. Sí, por cuestiones de seguridad hay que solucionar esto, decía. Dice, faltándole a este camión 2 libras y media, 2.5, para escapear. Situación que de darse al escapeo es inevitable la pérdida de gas, razón por la cual se solicita la presencia urgente de bomberos voluntarios para el enfriamiento del tanque cisterna y evitar de esta forma una tragedia de gran magnitud. Esto es gravísimo. Es gravísimo. O sea, eso puede explotar, está diciendo en otras palabras. Sí, es verdad. Puede explotar. Basta que uno de los vehículos cisterna explote, porque pierde presión para que en cadena exploten los demás. El que firma también abajo, trabaja en la FIP, es un funcionario. Claro, es un funcionario. O sea, que ni siquiera él tiene la información del por qué eso no se está liberando. Porque él conoce la situación en la que se corren los camiones. Para liberarse requiere autorización del Ministerio de Energía, cuya retitular, Flavia Rollón, vino hace poco en Asunción para reunirse con el canciller. Y porque aparentemente hubo una subvaloración del producto. ¿Cómo se define eso? En el sentido de que tiene un precio lo que supuestamente figuran los documentos, pero en el mercado tiene otro precio. Y aparentemente, eso por lo menos estuvo explicando el titular de ingresos tributarios, Oscar Uruguay. Pero este tema hay que solucionar urgentemente. En la presencia de bomberos. Sí, nos ponemos a pensar en los próximos días que van a ser todavía más calurosos. Sí, mucho más todavía.